Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran mal Si como ayer Que mi viejecita buena Semeraba por darme todo lo que Necesitaba yo de golpe Esta que tan fácil lo es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Y así suena el sentimiento De la tropa vallenata Ay mamá ¡Ay mamá! Uno sabe que en la vida De repente había acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mi viejo Por la piensa que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guiesa el pan Y no correndo para mi Viejita linda Recompensar Para que olvide ese mal De sufrimiento Y que ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderte No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madre sin palmente Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme importante Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Y cansablemente Porque tú no mereces Sufri el pan Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Vaya que se pide María Rosa Alvarado Escuchamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!